Hola mi gente, muy buenas tardes, espero que estén bien mi gente bella del Café Cubano como siempre digo, si ustedes se encuentran bien, yo siempre voy a estar bien entonces, a lo que voy resulta que la cosa importante que tenía para ayer no se pudo pero, ya para la semana que viene, si pero, siempre con el favor de Dios porque sin Dios, no se puede lograr en esta vida y hay que hacer cosas por el bienestar de uno, por el bien de uno y para que uno tenga una mejor vida también, quiero mencionar aquí que si no tienen Ranchuelos, Pérez, Vlogs pasen con ese canal, aquí se la voy a dejar en el video, el nombre para que ellos tengan su comunidad y puedan compartir para que muchas personas conozcan ese contenido es un contenido cubano pero, muy bueno están empezando y si todos nos unimos y todos nos ponemos en acuerdo podemos lograr que ellos tengan su comunidad y otra cosa que siempre digo este canal no se trata de promover a nadie simplemente lo hago porque ellos lo necesitan ok y todos queremos crecer yo sé que se pasa mucho trabajo yo en este caso estoy haciendo un gran trabajo para crecer pero yo no me apresuro no voy a ir a los canales que que sé que quizás ellos me pueden ayudar pero en estos tiempos se pasa mucho trabajo pero yo siempre se lo dejo a Dios Dios tiene la última palabra Dios tiene la última voluntad en su poder y nada mi gente que pasen un gran día que pasen un feliz sábado yo estoy aquí acostada ya terminé de almorzar y yo dije bueno déjame comunicarme con mi gente en un ratito porque ellos también tenemos que estar en contacto no se puede perder ese contacto virtual ese amor tan grande que yo sé que muchas personas me quieren otras no pero bueno no somos moneda para caerle en gracia a nadie y bueno lo que están lo que comentan son los fieles como yo siempre digo y lo que no están y lo que no comentan tampoco es necesario que estén en presente yo soy de la que yo pienso así entonces nada mi gente cuídense mucho acuérdense pasar por este canal se lo voy a agradecer de parte mía ok porque me nació y yo soy una persona que cuando algo me nace hacerlo lo hago con mucho cariño mucho respeto y mucha lealtad porque en estos tiempos la lealtad es muy difícil que prevalezca porque hoy en día nadie respeta esa palabra a la gente le da igual la palabra lealtad no tienen el valor de ser leales a nadie entonces nada mi gente los quiero los adoro ustedes acuérdense que son parte de mi familia como yo siempre se lo digo nunca me voy a cansar de decirse porque sin ustedes y bueno el otro otro cosito que le quería decir el video de la convivencia ahí va a estar pendiente que se lo tengo que hacer no no me me he olvidado ya leí sus comentarios y yo se lo voy a traer así que no se preocupen te invito si no te has suscrito aquí amablemente con mucho cariño y mucho respeto a que te suscribas yo soy Jillian Secret oficial que le de click a la campanita para cuando yo suba un video youtube a ti te avise y recuerda tener todo activado porque si no tienes nada activado obviamente youtube no te puede avisar así que le mando un inmenso cariño muah cuídense mucho ok los veo en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video